¿Carlos Rivera y Cintia Rodríguez ya son esposos? Después de varias semanas de rumores, autoridades de Egipto habrían expuesto a los artistas. Desde hace algún tiempo, los rumores de boda entre Carlos Rivera y Cintia Rodríguez han circulado en el mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, las redes sociales del Ministerio de Turismo y Antiguidades de Egipto han asegurado que los artistas ya se han casado. Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, el ministerio escribió Egipto dio una calurosa bienvenida a los vocalistas mexicanos Cintia Rodríguez y a su esposo Carlos Rivera. Mientras se dirigían desde las pirámides a Luxor y a Suán en el Alto Egipto, la pareja disfrutó de su viaje por Egipto. Para muchos seguidores de la pareja, esta es la confirmación que necesitaban. Sin embargo, hasta el momento ni Cintia Rodríguez o Carlos Rivera han confirmado o desmentido el tema.